Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Seguimos en la noche. Francisco I, el papa número 266 de la historia, será el tercer pontífice de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Según expertos vaticanistas, el sucesor de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, tendrá que fortalecer la confianza de los feligreses en la institución eclesiástica y procurar transparencia en el gobierno del Vaticano. En el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. Por eso la renuncia de Benedicto XVI desplegó una serie de preguntas e interpretaciones sobre cómo será la Iglesia Católica de hoy, que gobernará su sucesor. También sobre cuáles serían esos retos que debe afrontar el nuevo pontífice y que al parecer debilitaron la figura del hoy papa emérito como vicario de Cristo en la tierra, como él mismo lo reconoció. En el mundo de hoy sujeta a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. La confianza en la Iglesia sería uno de los pilares a fortalecer. Una de las instituciones más antiguas del mundo terminó el siglo XX y comenzó el XXI en medio de incontables escándalos por pederastia, una abierta contradicción a una de las más tiernas enseñanzas de Jesucristo. Dejad que los niños vengan a mí. Lucas 18-16. En el pontificado de Benedicto XVI fueron revelados casos de abuso sexual de sacerdotes contra menores de edad en los Estados Unidos, México, Alemania, Austria, Holanda e Italia. La prensa alemana incluso llegó a acusar al Papa de encubrimiento por permitir el ejercicio de un sacerdote acusado de pederastia cuando era obispo de Múnich. También reconozco ante ustedes que esto causa pena, es una humiliación que nos hace sufrir en razón de las víctimas y ofrecemos perdón y deseamos recuperar la confianza. Sectores liberales dentro del catolicismo han sugerido a la Iglesia de Roma que levante el voto de castidad y que permita a los sacerdotes optar por el matrimonio para prevenir los abusos. Según expertos vaticanistas, otro de los grandes retos de la Iglesia es proyectarse como una institución transparente y democrática. Los llamados Vatilix, con revelaciones sobre manejos sospechosos de los recursos de la Santa Sede y del Banco Vaticano, ampliaron el manto de duda sobre el manejo de los dineros de la Iglesia. Incluso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos calificó a el Vaticano como un país susceptible al lavado de dinero. Otra abierta contradicción con la palabra de Cristo. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10.25 En Roma, Italia, Alberto Chinchilla. Ahí están los retos que tiene el nuevo jerarca de la Iglesia Católica, la participación de la mujer, regenerar la Iglesia, la transparencia de las finanzas, pero sobre todo dos casos polémicos que han llamado la atención de la prensa y son justamente el encubrimiento a sacerdotes pederastas y los llamados Vatilix, la filtración de información confidencial del Vaticano. ¿Será este hombre capaz de renovar la Iglesia? ¿Cuáles son los comentarios allí en Roma? Bueno, pues la verdad es que no son pocos todos los retos que tiene el nuevo pontífice. Mejor comenzar con el que estábamos tratando, la transparencia. En el caso Vatilix, podemos decir que hacía falta más transparencia, pero también uno de los temas principales es la comunicación interna entre los bicasterios. En cuanto al Papa Benito XVI, a la decisión de renuncia que tomó, pues esto es un gesto de transparencia por parte de Benito XVI, porque él mismo manifestó que no tenía fuerzas para seguir con su pontificado y dejó la oportunidad a un cardenal como el cardenal Jorge Mario Bergoglio con más fuerzas para llevar a cabo este cargo. Otro de los temas que comentaba es el tema de los abusos sexuales. Los abusos sexuales, por desgracia, han estado presentes en estos años, pero sí que es verdad que la Iglesia, y yo estoy seguro que el nuevo pontífice, va a luchar por erradicar todos estos casos de abusos sexuales que se han agravado la situación en algunos países, con personas que han sufrido abusos. Esto es otro de los retos, y también el reto de la familia, el reto de luchar por la vida, luchar por la familia unida, porque el compromiso de la Iglesia y la doctrina de la fe es lo que nos permite y lo que nos está comunicando de ayudar a las familias para tener una unidad familiar. Y hoy lo hemos visto con el gesto del Papa, al salir al balcón, cómo ha pedido el compromiso de su familia, de los fieles, los fieles, los peregrinos que estaban allí reunidos para darle la bienvenida como santo pontífice. Sí, sí. Ahora... Con ello podemos decir que... Sí, Alberto, continúe. Con ello podemos decir que es un manifiesto para toda la Iglesia en el mundo, para darse cuenta verdaderamente de que Él está, a partir de hoy, muy cerca de nosotros y que nos va a ayudar para que la Iglesia pueda salir adelante y también para cambiar, como decíamos antes, estas situaciones de abusos sexuales y poderlas erradicar. En España, Padre Aurelio García, sobre la edad de Francisco I, tenemos a un Papa Emérito que renunció diciendo que ya no tenía fuerzas, instando a la Iglesia a elegir a un Papa joven. Ahora han elegido un hombre de 76 años, sin embargo, se ve sano, vigoroso, al dar este mensaje, esta bendición, ante todos los fieles católicos. Pero como anécdota, además, sabemos que perdió un pulmón en su juventud. ¿Tiene la salud, tiene las fuerzas este padre para continuar o puede terminar convirtiéndose en otro Papa de transición? Bueno, el Papa Benedicto XVI sí que dijo que le faltaban las fuerzas, pero que él no dijo que fuera un Papa joven, sino alguien que pudiera llevar el timón de la Iglesia en este momento. Yo vuelvo a insistir en lo que les he dicho antes, es decir, cuando 115 personas representantes de los cinco continentes han estado debatiendo sobre todas esas cuestiones que ustedes han dicho, pidiendo transparencia, incluso nos han dicho los periodistas que con conversaciones en algún momento serias y fuertes. Y vuelvo a decir lo mismo, cuando todos convergen en una persona así, es porque le ven preparado para ello, también con fuerza física para ello. Y sobre todo, creo que con ideas claras para llevar a cabo lo fundamental hoy en la Iglesia. Me parece que la Iglesia tiene que hablar de Dios a esta humanidad. Es verdad que necesita unas reformas interiores, pero la gran reforma que necesitamos todos es el cambio del corazón, como dijo el Cardenal Dolan unos días antes de entrar al cónclave. Entonces, yo considero que este hombre, Francisco I, creo que tiene la cabeza bien formada y me parece que como buen jesuita también tendrá la voluntad. Pero yo, respecto a esto que me dice de la edad, también quiero recordar hoy cuando salió Juan XXIII, todos los medios también, el mismo día que salió, decían que iba a ser un papa de tránsito, que simplemente se le pedían unos años más para que se eligiera un nuevo y mejor y más grande cardenal que pudiera ser papa, y fue el mayor reformador de todos. Vamos a Miami. Señor Daniel Álvarez, teólogo de la Universidad de Harvard, sobre el tema de los choques que tuvo en su carrera sacerdotal el hoy papa Francisco I con el gobierno de su país, con el gobierno de Cristina Fernández. Fue crítico, sobre todo, no solamente por el tema del matrimonio homosexual, sino también porque los Kirchner impulsaban juicios a los represores de la llamada guerra sucia de la dictadura. El mensaje que hoy envió Cristina Fernández fue un escueto comunicado donde estaba felicitando, por supuesto, la elección del papa, aunque anunció también que iba a viajar a la Asunción. Quizá no fue tan eufórico como se esperaba justamente por estos roces que habían tenido. ¿Cómo evalúa usted estos choques con el poder que ha tenido el hoy papa de la Iglesia Católica? Bueno, institucionalmente, este papa tiene la energía y la disposición de enfrentarse a los gobiernos y defender la posición que él considera es la correcta. Así que, obviamente, no es un hombre de miedo, no es tímido, tiene suficiente salud, por lo menos, para llevar a cabo estos enfrentamientos. Pero la pregunta principal para mí, que creo que tenemos que volver a ella, si tiene la voluntad de enfrentarse a los gobiernos al nivel político, como lo ha dicho en Argentina, estaría dispuesto a enfrentarse a la corrupción en su propio gobierno, dentro de la administración de la Iglesia Católica, la cultura de corrupción, la cultura de encubrimiento, la complicidad de silencio. Me parece a mí que es quizás más fácil ir en contra del gobierno de Argentina y quizás es más difícil para él ir en contra de su propio gobierno. Y ahí vamos a ver si la renuncia de Benedicto XVI no fue en balde. Si este Papa no está dispuesto a confrontar a su propio gobierno con la valentía que lo hizo con el gobierno de la señora Kirchner, entonces me parece a mí que vamos a seguir con el status quo ante la cultura de corrupción, etcétera, etcétera. Y vamos a ver. Y para mí la señal de que este Papa está tomado seriamente la crisis de la Iglesia y ha tomado seriamente que hace falta tomar pasos tangibles para probarle al mundo que él es un Papa que sí entiende la crisis que la Iglesia está viviendo, es si vemos renuncias voluntarias o exigidas por el Santo Padre. Hasta que yo no vea renuncia de altos cardenales, porque el problema aquí no son sacerdotes pedófilos solamente, son aquellos cardenales a los más altos niveles de la Iglesia que votaron hoy por este mismo Papa. Si esos individuos no son removidos, entonces yo digo que este Papa no es reformista y que su valentía no se extiende a su propio gobierno, que es lo que la Iglesia en este momento necesita. Interesante su posición, señor Daniel Álvarez, en Miami, en Florida. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Gracias. La pregunta que le continuamos haciendo a nuestros televidentes, hasta el momento y según lo que ha alcanzado a conocer sobre el nuevo Papa, ¿qué es lo que más aprecia y qué es lo que más critica usted de Francisco I? Son los interrogantes que hacemos a esta hora a nuestros televidentes. ¿Qué opina usted de la elección de un Papa latino como máximo jerarca de la Iglesia católica en el mundo? Respóndannos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Ya leemos algunos comentarios a esta hora. Marlon Chávez, Rincón, dice, a la espera de sus ejecutorias, ojalá así sea, que defienda a la familia, hombre y mujer, como pilar fundamental de la sociedad. Otro de los Twitteros, Marco Vallejo, dice, el Papa Francisco Asís parece que no tiene pelos en la lengua y le dice la verdad incluso a la presidenta Kirchner. Alfonso Hoyos nos dice, me sorprendió la humildad de Francisco I. Se nota que pasará a la historia como el buen Papa que enderezó a la Iglesia católica. Es momento de una nueva pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para nuestro bloque final a propósito de la elección del nuevo jerarca de la Iglesia católica en el Vaticano.